¿Qué rollo con el pollo? Como seguro ya se dieron cuenta, el ingeniero de audio que también soy yo xd, dañó los clips de voz, por lo cual nos vemos en la penosa pero excitante necesidad de volver a usarlo cuendo para darle voz a esta bola de mascludos que opinaron sobre mamada y media de los eclipses, sobre Acapulco y, 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 así. Y, sin más que agregar, más que se suscriban, dejen su like y me pasen a sus primas xd, aquí inicia el primer dando el road loquendero. A la madre, ya tengo las pezuñas llenas de tierra, hasta mi voz cambió, ya hasta me siento como güey de tezancla xd, pero ni pedo, todo sea por querer ser famoso y millonario como Luisito Rey y el Adrián Marcelo. Miren, ahí hay unos lancheros picudos como de las películas con las que se excitaban mis abuelitos xd, vamos a ver qué mamada nos dicen, buenas tardes. ¿Es cierto que ustedes han visto sirenas, montros marinos, priistas honestos y cosas que ni existen? Sí, así como taxcala que no existe, culero. A la madre este güey habla como el barcinso. Respondiendo tu pregunta todo idiota, quiste. Sí, efectivamente, me ha tocado ver sirenas, priistas y hasta taxcaltecas que nos visitan. La neta, ser lanchero, es una de las chambas más pesadas. Eso le has bien ojete y por a gordita por no quieres subirse a tu banana. Y no precisamente la de plástico, sino la simo y soy triste. Pues yo como ando soltero y sin echar pipián desde hace un año, pásame a las gorditas, acuérdate que el que perdona solo es el que está en la cruz xd. Ja ja ja, ese güey, oi pendejo, ya vamos a chambear, ve a ver que puso la marrana un ose, y date el consejo milonario, no te enamores y sigue lechando por tus sueños. Hola, soy el niño pollo, cuénteme que flow con todo esto del desmadre del yate, ¿le parezco sexy y así? Hola viejo perro, ya llevo un buen rato chambeando aquí, como podrás darte cuenta estamos reactivando la economía, pues si estudio de la Berta el pinche huracán Ramírez xd, yo soy la señito de la tiendita, y aquí vas a poder comprar dulces, juguitos y hasta bebidas sin alcohol porque ya me dijeron que andas jurado pinche viejo alcohólico xd xd xd. Como buen cristiano, católico, sayyajin, me pedí una piña colada porque efectivamente ando jurado, y no quiero pecar porque me voy a ir al infierno xd, así que me pedí una piña colada bien fría como el corazón de mi ex para decir salud con la chaviza xd, también ya vine a comprar para tragar porque al children ya traigo un chingo de hambre, y no me quiero comer a almorzar a una morra porque no traje globito xd, no se crean viejos leperos, comadre, que tiene para que tosqué. Te mamaste en no darte cuenta que tu audio estaba fallando, la entrevista estuvo épica, pero ni pedo, tan rependejos tú y el camarógrafo xd. Lo sé. En fin, tengo hamburguesas, ramen acapulqueño o sea maruchan xd. Como aquí no hay playa más que el río saguapan xd, ustedes platiquenme sobre los mitos de los eclipses, dicen que si estás embarazada te debes de poner una cinta roja o tu bebé sale leporino, neta, me lo dijo mi primo que vive en chochoncla. La neta no tengo ni perra idea de eso viejo perro. Pero enseñame a teletransportarme de Acapulco a Plaxcala, ocupo esas técnicas para ver a mi esposo, y a mi novio al mismo tiempo xd. Porale pues vieja necia, primero debes de concentrar tu ki en la cola, procedes a hacer la danza ancestral tlaxcalteca del caracol loco, y poco a poco vas a empezar a sentir como se eriza todo, hasta tus pelos públicos xd, eso significa que está funcionando, y cuando menos te des cuenta, ya vas a andar en los separos por alterar el orden público xd. Anoma, si sabe pro o fe. Hola de nuevo, soy el niño pollo, nos hemos teletransportado a Iztapalapa para echar el chisme con la dueña de mis mimimiércoles, y una que otra chaquetilla la neta xd, ella es Kaeli, oye Kaelike, quien ganaría en un Royal Rombol presidencial, Claudia, Seinbaum, Xochitl Galvez, o el presidente Maides. La neta no tengo ni perra idea, ya deberías de dejar de preguntar mamadas xd, lo que si estaría interesante sería ver una pelea de peces beta, eso sí para que veas estaría muy gout como dicen los chavos. Material extra baby, edicione o en que. Sígueme camarita, sígueme camarita, ahorita vamos a buscar a una persona que se vea fuerte, son los, no wey, por este wey a ver, que ahora ve, como estas hermano? Conmigo no, con ellas wey, oye, con alguien más, oye, bueno, 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 a ver, oye, este, hablando de eso, que paso de la chita esa que, no mames, a quien wey, de la esa que dijeron allá en tu rancho, que opinas de la política, si te estas vendiendo en la política? No, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, este wey me esta tocando, es un tocador, ajá, si, si no te estoy tocando, no te estoy tocando, wow, niños no lo ves, oh, es que te pasen niños, graban los niños, no estoy diciendo nada, si estas apoyándolo, aterr, 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 se ríe de la gente, o sea se burla de la gente, ajá, no wey, estoy escuchando, si, que cuantos fondos de desvío, como funciona, no se entiende wey, como de la nada pasaste a ser director de obras públicas también, no mames, no, bueno, fuera wey, la neta wey, tranquilo, 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 tranquilo wey, tranquilo, bueno, pues ya vamos a terminar la entrevista, gracias por ser un prepotente, este, yo considero, considero que eres muy prepotente, eres más amor, y que ya estas subiendo la pinche fama, la neta, no, 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 no igual pi.